Para llegar a este momento, antes se debió andar este camino. Miles de fans de Carlos Rivera esperaron pacientemente a las afueras del nuevo estadio Tleuicole para ver a su ídolo, cantar con él y acompañarlo en la inauguración del inmueble deportivo. Platicamos con Miridiana Sánchez, la más madrugadora de todas. Miridiana, ¿desde cuándo llegaste aquí al estadio Tleuicole? Desde las nueve y media de ayer. ¿Qué te animó a llegar tan temprano? Pues primero a mí siempre me ha gustado Carlos Rivera y en segunda fue como un regalo para mi hijo porque desde siempre la he querido ver. Para no perderse el espectáculo, Gloria Luna viajó desde la Ciudad de México. Desde allá me vine, desde ayer, estuve aquí formándome a las cuatro y media de la mañana para tener posibilidad de poderme deleitar. Y desde Santana Chauctempan, Miriam Flores fue igual de previsora. Llegamos aquí desde las doce del día para formarnos, la verdad ya había gente, pero no importa con tal de ver a Carlos Rivera, lo que sea. Además del talento, Karen Bello reconoce en Carlos Rivera la labor que ha realizado por Tlaxcala. Para mí está súper bien porque pues él es el embajador de aquí de Tlaxcala y pues yo creo que él está poniendo en alto a Tlaxcala pues por todos lados. Esa idea la comparte Alondra Flores. Es una persona súper humilde, exitosa, que ha llenado de miles de momentos hermosos en Tlaxcala y pues no tengo palabras para describirlos, sinceramente. A ella se suma Berenice Muñoz. Me parece un hombre humilde, un hombre exitoso, un... aparte de bello, o sea, es hermoso y es demasiado especial para mí porque cada una de sus canciones tiene un motivo como para seguirlo mismo. ¿Y qué tal se la pasaron mientras aguardaban en la fila? Genial, tranquilo, muy bien, buen ambiente, ¿no? Con más fans, ¿no? Buen ambiente, esperando ya que abran las puertas para entrar y agarrar el mejor lugar. Muy bien, ni siquiera hemos sentido el tiempo, no hemos sentido el tiempo, hemos estado... No importa. Sí, no, no importan las horas de espera, nos hemos, las hemos pasado muy bien aquí, esperando. Pero cuéntenos, ¿qué esperan del concierto? Espero muchas cosas, espero un concierto nuevo, algo diferente al Palenque, espero poder cantar con mucha emoción, llorar, gritar. No, hombre, espero muchas cosas. Me lo voy a pasar increíble, en compañía de mis amigos y pues de mi mamá, que también le gusta a Carlos Rivera, sí, es muy increíble. También quisimos saber qué les pareció la idea de ver a Carlos Rivera, luego de obtener sus pases de forma gratuita, gracias a diferentes dinámicas habilitadas por el gobierno del estado. Genial, un buen detalle de él y del gobernador, ¿no? Y de toda la gente que vamos a disfrutar de su mejor concierto de todo el año. No, pues la verdad, muy bien, se les agradece al gobierno que nos contemplen y que realmente, pues qué más que esta celebridad para inaugurar nuestro gran estadio. Y mientras las fans nos contaban, acompañamos a Viridiana hasta el lugar que merecidamente se ganó por ser la primera en llegar a la fila. Este fue uno de esos episodios que van a recordar para siempre. Los años que me quedan nunca lo voy a olvidar, ¿no? Va a ser una experiencia inolvidable, ¿eh? Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. Esta es una noche única. Es una noche...